Muy buenos días. Siendo la una con treinta y dos minutos del día martes 22 de febrero del 2022, damos inicio a la doceava Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le voy a pedir a mi compañero relator de esta comisión, el regidor Mario Íñiguez, que por favor inicie con el registro de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta. Ciudadanas Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Juliana Arlen Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Tenemos quórum, somos cinco de cinco ediles. Muy bien, muchísimas gracias, regidor. Habiendo quórum, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Le damos continuación, por favor, a la lectura del orden del día. Bien, como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, propuesta número tres, revisión y elección de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en pertenecer al sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Como punto número cuatro, petición de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, mediante el oficio 258-2021-2024, para que se analice y en su caso se apruebe el programa de actividades, así como los gastos que se deroguen con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo del año en curso. Como punto número cinco, el oficio suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, donde se solicita, se autorice la continuidad de las sesiones de contención emocional, impartidas por la psicoterapeuta Araceli del Carmen Méndez Hernández, un total de 30 sesiones, iniciando a partir del 10 de marzo y finalizando el 6 de octubre del presente año. Los jueves, los días jueves, con una duración de dos horas cada una. Dichos talleres se llevarán a cabo en la Casa de la Cultura de esta ciudad. Como punto número seis, puntos varios y como punto número siete, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, compañero. Les pido, por favor, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Agradecerle a la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, por su presencia en esta comisión. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Continuamos, compañero. Como punto número tres, revisión y elección de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en pertenecer en el sistema de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Pues bien, como ustedes saben, se lanzó una convocatoria para invitar a las asociaciones que tuvieran conocimiento de la violencia que existe entre las mujeres para poder participar en estas asociaciones en el sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Recibimos dos solicitudes de dos asociaciones. Una de ellas es Grupo Amor y Libertad de Tepatitlán, AC. Lo preside la señora Guillermina González González. Y la otra asociación que también contestó a esa convocatoria es la de Mujeres Trínita, cuya directora general es la licenciada María Guadalupe Leticia Vélez Báez. Pues ambas mujeres son conocidas, yo creo, por todos nosotros, tanto la señora Guillermina González, que fue muchos años presidente de ANSPAC, como la licenciada en Psicología Leticia Vélez. Y pues ellas, como cabeza de esas asociaciones, serían quienes estuvieran dentro de este sistema solamente con voz. No sé si alguna de ustedes quiera ver lo que nos enviaron. Aquí están todos los documentos que se solicitaron dentro de la convocatoria. Ambos expedientes están completos. O si alguien tenga algo que decir al respecto. Adelante, compañera. Con su permiso, señora presidenta. Aquí era ya nada más poner el nombre de las asociaciones, eso era nada más. Entonces, nada más se van a poner las presidentas de las dos asociaciones, porque ya estaba conformado, ¿no? Ya lo habíamos autorizado y todo. Ya nos faltaba el nombre de las asociaciones. Y ya son como parte de las asociaciones civiles y ya. En el primer, ok. Se están dando, mandaron toda su información a todos y ya con eso ya completaríamos todo lo que son las… Ya con estas dos personas que mandaron su información, completaríamos para poder hacer formar parte mañana el sistema de una vida libre de violencia de las mujeres y ya con esto quedamos completos y ya lo podemos hacer, formar el sistema. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros ediles. Gracias por el uso de la voz, presidenta. Quisiera permitirme, si lo vean bien, esta pregunta, que no conozco a estas instituciones, si nos pueden hablar más de cada una de ellas, por favor. Mira, inclusive te lo puedo comentar de la misma palabra, porque ellas mandaron una carta, cada una, que como parte de los requisitos, como el Grupo Amor y Libertad de Tepatitlán, le informa que su labor es, de la asociación Grupo Amor y Libertad de Tepatitlán, es asegurar que las mujeres maltratadas y sus hijos tengan un albergue temporal, donde se les brinde el apoyo emocional, físico, psicológico, talleres de formación y toda la ayuda que se les pueda dar para superar sus traumas por el maltrato físico y emocional y poder darles la oportunidad de llevar una vida digna. Ellas, más que nada, están haciendo un albergue, en el cual es exclusivamente para las mujeres y lo que es la asociación de Trinitas, mujeres Trinitas, ellas tienen una casa también, ya con muchos años de antigüedad y manejan muchos talleres en sí, socioemocionales, inclusive su presidenta, al momento en que yo platiqué con ella, me dijo, lo que necesites que la ciudadanía necesite, lo armamos. Igual le dije lo mismo, o sea, si tus mujeres de algo, de lo que yo estoy haciendo, necesitan, están las puertas abiertas. Entonces, tanto con una como con otra, se tiene una relación muy padre, inclusive en el aspecto de que abiertas a que se forme una mejor sociedad, tanto en el albergue como en formación con Trinitas, llevamos como una comunicación muy amplia, ya como instituciones. Y al momento de que yo las invité o que ellas mandaron su información para este sistema, la verdad se me hizo que tienen una forma de ver las cosas y sentimiento emocional en el aspecto de que son muy sensibles de las cosas que se le están pasando a las mujeres. Por eso, al momento que ellas mandaron su información, se me hizo como personas adecuadas, debido a que están encaminadas en este sistema que se quiere formar. Yo creo que es muy importante que haya esta alianza de parte del Instituto Tepatitlánice de la Mujer junto con estas dos asociaciones, porque ellas podrían apoyar a la directora, a darle seguimiento a las mujeres que acuden a pedir algún tipo de apoyo a la institución de este municipio. Perdón, ¿una participación más, presidenta? Gracias. Lo del albergue, ¿ahí se hospedan las mujeres que han sido golpeadas, maltratadas? ¿Por cuánto tiempo, cómo se les da asistencia o por qué… Perdón, voy a hacer dos preguntas y ya para no… ¿El albergue es para asistirlas por una temporalidad en lo que se restablecen o cómo es la dinámica? Y entiendo que las mujeres trinitas son talleres nada más de superación y de acompañamiento psicológico, imagino. Quisiera saber un poquito más, me interesa mucho conocer el tema, por eso pregunto y para que también quede en la grabación su labor que están haciendo. ¿Y quién es la presidenta de cada una, por favor? En el albergue está en construcción, todavía no está terminado. Es un trabajo que se manejó a través de varias personas como presidente, está la señora Guillermina González González. Ella le nació esta necesidad en Tepatiklán, que la verdad es una necesidad porque no se tiene, porque en una ocasión golpearon a una persona de su empresa y ella buscó forma de ayudarla y vio que se necesitaba en Tepat un albergue, eso fue lo que yo al momento de platicar con ella me lo comentó, pero está en construcción. Ya está en un terreno que fue, se dice, no está donado, está en comodato, en comodato del ayuntamiento. Y en sí se está dando los… Inclusive yo estoy viendo si hay algún programa en el cual se puede ayudar, que ahorita se están empezando a lanzar. Si le pueden ayudar a ella, o sea, se le va a ayudar en el aspecto de que sí cumpla con todo lo de las reglas de operación y demás. Y sí se puede… podemos ver a ver si se puede construir más rápido. En lo de Trinitas, igual y también yo cuando platiqué con ella, sí, o sea, ella como que también ya tiene muchos años aquí en Tepa, inclusive no vive aquí, vive en Guadalajara y es una persona muy preocupada por la ciudadanía de Tepatiklán, en el cual dice, si tengo tres gentes que se necesita un taller de cierto tema, lo hace. Consigue la gente adecuada para que se haga ese taller, la gente capacitada en el tema y lo aplica. Entonces, si ella tiene instalaciones, la verdad desconozco cuántos años tiene, nunca le pregunté, pero sí sé que es una asociación de muchos años, seis años, tiene seis años. Entonces, si es otra preocupada por el desarrollo humano en general, más a fondo no le pregunté a ella por qué lo había creado ni nada, pero igual y en el transcurso del tiempo podemos empaparnos más de su tema. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama María Guadalupe Leticia Vélez Baez. Pues muchas gracias, felicitarte por la labor y a estas personas que, preocupadas por nuestro municipio, están haciendo una labor autorista muy importante, no menor a las que se han hecho en otras asociaciones civiles, pero reconocerle esta loable labor y gracias por la información. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, si están de acuerdo, les pido levantar su mano para aprobar que la asociación… Grupo Amor y Libertad de Tepatitlán AC, presidida por la señora Guillermina González González y la asociación Mujeres Trínitas, cuya directora general es la licenciada María Guadalupe Leticia Vélez Baez, sean partícipes de este sistema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Si están de acuerdo, les pido por favor levantar su mano. Se aprueba, compañero, por unanimidad. Continuamos con el punto número dos. No, cuatro. Cuatro. Como punto número cuatro, tenemos la petición de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, mediante el oficio 258 diagonal 2021-2024, para que se analice y en su caso se apruebe el programa de actividades, así como los gastos que se deroguen con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo del año en curso. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Les entregué un oficio que nos envía la directora del Instituto de la Mujer, acerca de las actividades que se llevarán a cabo durante esta semana. Miriam, no sé si te gustaría platicarnos un poquito más. Bueno, ya nos platicaste un poquito, o si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para Miriam, acerca de este programa. Bueno, durante la semana de lo que es el 7 al 13, que es lunes 7, se van a tener diferentes actividades, conforme un crecimiento de las mujeres, inclusive es también parte de lo que se quiere ver, a ver si se acepta lo que es el taller emocional del jueves, que el lunes se empieza con una exposición de pinturas y dibujos de mujeres que han sobresalido en el nivel nacional, y pinturas de mujeres de aquí de Tepa, que son artistas. El martes es el Día Internacional de la Mujer, el día 8, por la tarde, en la Plaza Morelos, se van a tener diferentes actividades. El día 9 se tendrían ya puras actividades en Casa de la Cultura, en lo que son los diferentes salones y en el salón más grande. A partir de las 5 de la tarde se tendría una conferencia el miércoles, un taller emocional el jueves. Terminando estas actividades van a ser los mismos artistas de la Casa de la Cultura que nos van a ayudar a amenizar un poco después de los talleres y de las conferencias. El viernes se tendría una exposición de un libro, de quehaceres y obras, que son las historias de diferentes mujeres que se han destacado en diferentes actividades. También hecho por mujeres ese libro. El sábado se tendría un torneo de voleibol, máster y golden, de gente de aquí de Tepa, gente voleibolista que la verdad también se destacan mucho, porque son gente mayor y que la verdad a veces nos ponen mucho a la muestra a muchos jóvenes. Y se clausuraría ese día, el día 12, en sábado en el Auditorio Morelos, con ese torneo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la directora? Pues muy bien. Acompañada de esta petición vienen algunas requisiciones, que nosotros al momento de aprobar las actividades para esta semana, pues también se aprobará el gasto que ello requiera. Una de ellas son la compra de 10 ramos de flores, que se entregarán a las mujeres que sean reconocidas. Yo aquí te pediría también, Miriam, que fuera un ramo para la licenciada Leti, el día que ella, pues de la charla o de la conferencia, que también se le hiciera, pues una distinción, sí, claro, con un ramito. Es parte de los 10. Ajá. Ok. También es la compra de 10 muñecas o estatuillas de cerámica, que serán entregadas a las mujeres, que sean elegidas como mujeres destacadas, y que sería entregado el día 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, como símbolo de reconocimiento por su ardua trayectoria laboral. Y junto con esto, me imagino que va a haber algunos otros pequeños gastos que se llevarán a cabo durante la semana. Entonces, es por eso que también ella nos presenta esta petición, para que esta comisión pues apruebe los gastos que se eroguen de la Semana Internacional de la Mujer. Adelante, compañera. Con su permiso. No sé si tengan ahí la lista de las mujeres destacadas que no las hicieron llegar, no saben más o menos a quiénes son las que van a premiar. Todavía no, porque todavía no se será la convocatoria. Ah, ok. Entonces, está una convocatoria ya que ya se subió, se termina creo que el 25 de febrero. Entonces, una vez que se termine ya tendríamos la lista. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, compañera. Gracias, presidenta. ¿Los gastos de arrogarse sabemos a cuánto ascienden o en qué se… Aquí no tengo todos los gastos, tengo solamente algunos, que es, por ejemplo, la compra de las estatuillas es de seis mil 960 pesos, el gasto de los ramos es de tres mil 480, pero es cuánto tengo. Adelante, compañero. Bueno, entonces, para entender bien, en este punto vamos a autorizar el presupuesto… El programa de actividades… El programa de actividades… Y cómo los gastos que se derogan… Y los gastos que se derogan de los que vienen aquí ya, ¿verdad? O sea, de las actividades que ya nos presentan, los gastos que de ahí surjan, porque no son solamente estos, me imagino que no sé si… En sí, nada más de mi presupuesto lo que saldría. O sea, como si ahí me faltaría, si me faltara como un ramo de flores, podría salir de caja chica, porque nada más es uno, debido a la cantidad. Cuando son diez no puedo. Entonces, ya lo que falte, ya muchas cosas son parte de comunicación, los diplomas y demás, ellos las absorben. De allí solamente sería tal vez como una salita para lo que es el… La renta de una salita. El día del ocho, y esa salita también puede salir de caja chica, porque tampoco no es mucho, es mucho menos de… Creo que son menos de 500 pesos. Entonces, eso por eso no se necesita subirlo a lo que es… Comisión. Adquisiciones, porque es muy poco. Y de ahí las demás actividades no tienen mucho… No tienen costo. Ah, entonces, perfecto. Digo, para saber cuál era la… Excelente, gracias. Salvo lo de las sesiones de… Sí, pero esas vienen en el otro punto. Ah, ok. Sí, perdón. Sí, entonces, para ya aprobar… Sí. Y agregando, pues es tu presupuesto y las cédulas, lo que decíamos antes, están aprobadas para erogar en ese ejercicio. Entonces, sin problema. Náfra, que también ha sentado, que ya hay una partida aprobada, una cédula y no es necesario más que informarnos, yo creo que esa es la medida que tenemos que tener. Gracias. Muchas gracias. Pues les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo con este punto, que es el de aprobar el programa de actividades, así como los gastos que se deroguen del mismo. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Continuamos, compañero. Con su permiso. Continuamos con el punto número 5, oficio suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, donde se solicita, se autorice la continuidad de las sesiones de contención emocional impartidas por la psicoterapeuta Araceli del Carmen Méndez Hernández, un total de 30 sesiones, iniciando a partir del 10 de marzo y finalizando el 6 de octubre del presente año. Los días jueves, con una duración de dos horas cada una. Dichos talleres se llevarán a cabo en la Casa de la Cultura de estas ciudades. ¿Cuánto, presidenta? Muchas gracias, compañero. Miriam, para esta solicitud me gustaría que si nos pudieras platicar un poquito acerca de cuándo inició este taller, cuántas sesiones se han llevado a cabo y me imagino que estas que faltan son para complementar ese taller. Sí, mira, en el mes de octubre del año pasado iniciamos este taller en el horario de la mañana, en el cual se me solicitó que debido al tema que son heridas de la infancia, en el cual es un tema, la verdad, que muy atractivo en el aspecto emocional, en el cual se lleva, pudimos lograr que la psicóloga nos lo diera por la tarde, empezaríamos con heridas de la infancia en 10 sesiones, si ustedes lo aceptan a partir de lo que es el 10 de marzo, por la tarde, y con 10 sesiones y después 20 continuando con sanación en pareja. Estos talleres más que nada tienen una continuidad para una sanación que creo que es importante, porque a veces no se necesita tener tantas citas psicológicas, a veces con un taller, un buen taller podemos sanar, y no nada más una persona, sino a un conjunto de personas en el cual saben que este taller, todo lo que se diga en él, queda en ese espacio, yo inclusive he estado en dos o tres temas de este tipo de taller, son muy buenos emocionalmente, muy recomendados, y yo sí he estado muy contenta con el trabajo de esta psicóloga, por eso pido que se le pueda volver a contratar y seguir con este tipo de talleres, que sí son muy necesarios para TEPA. Adelante, compañera. Buenas tardes, compañeros. Nada más una pregunta, ¿cuánta gente asiste o a cuánta gente están atendiendo en estos talleres? En este taller, en el turno de la mañana, se estuvieron atendiendo a 30 personas, por lo mismo que fue por la mañana, entonces, nuestro objetivo no nada más llegar a 30 personas, porque cuando se hizo la promoción para este taller, mucha gente decía, lo necesitamos en la tarde. Papás, inclusive, papás que han estado en este taller por la mañana, lo están pidiendo que se les dé a sus hijos, entonces, eso ya lleva a otras instancias, pero es para que vean la riqueza del taller, que quieren que esa misma psicóloga lo manejen con sus hijos, para que sea como un consecutivo familiar, así como no nada más una sanación de una parte, sino de algo que sea en conjunto, en toda la familia. Excelente, Miriam, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El costo de la contratación de la psicóloga, ¿cuánto es, Miriam? De las 30 sesiones serían de 30 mil pesos, que también está ya estipulado en el presupuesto. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Si alguien quiere participar, ¿cómo lo haría? ¿Es en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde o algo así comentaste? Todos los jueves a las 5 de la tarde, a partir del 10 de marzo, es entrada libre. Cada dos sesiones es un tema diferente, entonces, si tú dices, ya me perdí dos sesiones, no importa, puedes entrar, ¿por qué? Porque en dos sesiones más va por temas cada dos sesiones, entonces, se trata, pues en sí, diferentes temas, en sí el conjunto de temas se llama heridas de la infancia, pero cada uno, inclusive en el programa dice, el primer tema es no me aceptaré tal y como era, y esta se lleva dos sesiones, o inclusive hay unos temas que es de una sola sesión, entonces, si tú un día te pierdes una sesión, no pasa nada que regreses o no pasa nada que entres a la quinta sesión, porque hay algo siempre que sanar en cada tema. ¿Nadie más? Entonces, les pido, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo en aprobar este punto. Se aprueba por unanimidad. Continuamos, compañero. Como punto número seis, sería puntos varios, no sé si alguien… ¿Alguien tiene algún punto vario? No, continuamos con el siguiente punto, por favor. Gracias. Y como punto número siete, clausura. Pues bien, siendo las dos de la tarde del martes 22 de febrero del 2022, damos por finalizada la doceava sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchísimas gracias, compañeros. Miriam, por su participación. Gracias. Gracias.